¡Rico! ¡Rico, mi amor! Una mañana más, una receta más, dos reinas. ¡Qué belleza! Señores, dos reinas. Una sin corona. ¿Cómo que sin corona? Una con sombrero, claro. Bueno, con sombrero y tiene corona también, mi amor. Tú tienes todo lo que te quieras hacer. Maya, mi amor y Jennifer. ¡Bienvenidas! Déjenme decirles algo. que hoy el chef se inspiró. Se inspiró, señores. Y la receta de hoy fue inspirada en ustedes. Bueno, miren, hoy les traigo a nuestras reinas que están acá con nosotros, un delicioso brownie. ¿Cómo? Así mismo. Ay, yo no sabía que tú sabías hacer esto, chef. Yo también sé hacer postre, mi amor. Ven y te enseño. Brownie. No te pongas tímida con las cámaras. ¿Ustedes le gustan esto? A mí me encanta. A mí ya me tiene comprada. Miren, ya pueden. Pueden comenzar a probarlo. Pueden ir comiendo. Eso es para ustedes. Perfecto. Ok, miren, lo primero que vamos a hacer es la galleta o la costra, por decirlo así, de nuestro brownie. Eso es la parte de afuera. Exactamente. No, esto va abajo. Vamos a mezclar galletas de chocolate pulverizada con mantequilla. Mira, y aquí la calenté un poco y tú le vas a dar con la mano, mi chiqui. No, esto es con la mano. Yo quiero que le des con la mano, así. Y la gente la vea. Exactamente. Dale duro que tú sabes amasar. Te pongo así. Sí. Yo voy, yo quiero probar ese de la mano. ¿Sí? Ok. Pero no, lo que hagas tú con la mano. Claro que sí. Va a tener buena vaina. ¿Tiene feeling? ¿Tiene feeling? Sí, 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 sí. Deja en la mala vaina, oye. Dios mío. Qué horror. Dale, chiqui, dale, dale. Que quieren probar lo de tu mano. Oye, yo no me esperaba que yo iba a salir como... Ay, pero me encanta tu ricura. Siento, siento que tiene como algo por dentro. No, y yo ahora con este montón de azúcar que me estoy metiendo, voy a quedar con un colador sin palo. Ok, ahora dale a probar, chiqui. Dale a probar. A ver, mira, pero si no, de verdaderamente que... A ver, mañana tengo que trotar hasta Colombia. A ver. ¿Cómo quedó eso? Ok. Eso también es chiqui. Ok, paso siguiente, familia. Ahora, chiqui, vamos a agregar acá. Che, increíble, increíble la consistencia. ¿Te gustó, no? De esto. Y vas a irlo aplanando poco a poco. Jennifer, pasé la prueba. Se hace el postre. Riquísimo, me encanta. Muy bien, me encanta. Jennifer tiene una sensualidad. Está horrible, chef. Para la aira. Está horrible. Guau, me encanta. Lo noto en tu cara. Gracias. Qué fira, Jennifer. Me encanta. Sabrosa. Miren. ¿Qué dice ella? Riquísima sabrosa. Tiene una canción, no. Tiene un soundtrack. Sí, sí. Le gustó, le gustó. Qué bueno. Bueno, miren, antes de irnos a la pausa, vamos a agregar a baño de... Bello, me encanta. A baño de María, mantequilla y chocolate. Pero vamos a la pausa. ¿Dónde está Andrea? Aquí todo. Vengo a ver cómo van. Arrobar, arrobar. Pero sin huevo. No, 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 no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Bueno, hasta ahora. Así sí. Entonces aprovecha porque con huevo ya nos lo vamos a comer acá. Aquí estamos a casa llena, señoras, y seguimos con el brownie. Bueno, familia, un brownie. ¿Ustedes vieron cómo yo lo dije? Ese es el flow, ese es el flow de mi chica. Bueno, ahora les mostramos. Acá ya agregamos la mantequilla y el chocolate. Lo vamos a derretir a baño de María, siempre cuidando que no se nos pase el chocolate. La temperatura debe llegar a 131 grados Fahrenheit cuando es chocolate negro y 101 grados Fahrenheit cuando es chocolate con leche. ¿Y pongo tu chocolate? ¿Pongo tu chocolate como tan serio? Porque estoy explicando para que me entiendan ahí en las casas. Venga acá, pero ya está demorando mucho. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Mira, así queda el crust que hizo nuestro chica. El white. El crust. Y lo vamos a llevar al horno. Galleta de chocolate con mantequilla derretida y usted amasa y amasa y amasa hasta conseguir esta consistencia. Y aplasta y aplasta y aplasta. Mira, mira, al horno por cinco minutos y ahora luego lo que vamos a hacer es agregar los secos. Por favor, chiqui, azúcar. Azúcar, esto es más o menos como una taza de azúcar. Ajá, correcto. Una taza de harina. Vamos, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Harinita de trigo. Sal, sal que no puede faltar porque el brownie siempre tiene tu toco. Mira, el que estaba pidiendo comida es sal, ¿ves? Ajá, ahí está, ahí está, ahí está. Y vamos a verte. Espérate, chef, al pastito. Ok, al pastito. Eso me calme. Dale, dale, chiqui, dale, dale, volvete, chiqui. Dale sin miedo, chiqui. Muchachas, de verdad les gustó el brownie, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo es que cada vez que le echan más ingredientes son más horas en el gimnasio. Bueno, poco a poco. Te entrenamos también, eso no hay problema. Ay, gente linda. Ay, Dios mío. No, no, ve para allá, ve para allá. Vean un amargado que está allá afuera y sí come dulce. Miren ya la consistencia que tiene nuestro brownie. Wow. Y ahora lo que vamos a hacer... Espera, déjame enseñarlo esto. Enséñalo, por favor. Esto es un espectáculo. Esto se puede comer hasta así, ¿no? Uy, rico. Ay, no, estoy en parchar. Es un parcillo, se queda en parchar. Ahora vamos a agregarle... Porque esta harina está cruda todavía no. ...tres huevitos. Vele dando envolventemente, mi chiqui. Échile, papá, échile. Sí, ya lo tenemos por acá. Mirá cómo revuelve el huevo. Ah, bueno. Ah, bueno. ¡Qué te dijo! Ella es especial. Chiqui es especialista. Ven, yo te ayudo, chiqui. No te cortes, mi amor. Tranquila. Todo va a estar bien. Yo no seguiré comiendo aquí porque... Creo que por eso es que queda mojadito. Vamos a agregarle entonces ahora nueces picadas y un poco de chocolate. Un poco más. Y ahora sacamos del horno. ¡Ah, te asustaste! ¡Ah, te asustaste! ¡Pero qué dramático! ¡No, te puse el chef! ¡Venga, yo me voy a ver acá! Se empregó la receta con el chef quemado. Aquí se han quemado unos platos. ¿De verdad? Sí. ¡Anda, no me digas! Mala fama para... No, no es quemado. Es un alto grado de caramelización. ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Guau! Mira, salvó la patria. Al fin, alguien me está defendiendo en esta cocina. Gracias, Jennifer. Ok, vamos a ir... ...batiendo bien. Chef, espérate. ¿Por qué le vamos a dar? Cocina, cocina que se respete. Y persona que cocina y se respete. Tiene que raspar hasta el cucar. ¡Raspa la olla! Ok. El cucar. Al horno por 10 minutos, basta y sobra, familia. Lo llamamos al horno. Y... ¿Qué es esto? ¡Anda, mira! ¿Qué? Está enamorado, muchacho. Ven y yo te doy tu beso. ¡Pollo de antón! Sí, pero el pollo... El pollo de poner... Es que lo estamos aquí sobando porque va a ser la próxima receta. ¡Pollo extermidor! Los últimos momentos del pollo. Los últimos... Oye, pero tírale algo aquí que a mí no hay nada. El pollo no me quiere. Traece otra florecita, muchacho. Por lo menos un... Miércoles. Está haciéndome un bailecito el pollo. Sexy. Mira qué es. Mira, Chiqui, te está haciendo la competencia. Ya ve, ve. Mira, mira. Dale, pollo. Eres fiel, morena. Mira, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Bello. Dale, dale, colombiano, colombiano, colombiano. Dale. Pero cómo es... ¡Ay, pollo, ay, pollo! Está saliendo del control. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Pollo asado! ¡Familia! Y así queda nuestro delicioso brownie. Chiqui, por favor, pica un pedacito para ver cómo quedó eso. Ya, ya está listo. No, es que tiene la base. Oye, vas a dañar la cocina de... Miren eso. Para ver qué opró. Miren eso ahí. Miren eso. Miren eso. ¡Qué delicia! Va a ver. Así, mira la delicia. Mírala. Míralo. Va a ver y yo lo miro. Ok, y ahora sí. A comer. Todo el mundo a comer. Espera, ¿no? Porque yo tengo que buscar también. Por favor, mi vida. Solo porque estoy compitiendo para mis universos no significa que tengo que estar a la... No, 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 no. Ay, mi amor. Tranquila, aquí. Yo sí tengo que estar a la dieta. Este brownie se vendió. Jennifer, por favor, gracias. María. Te compré con ese brownie, ¿no? Y ya se acabó. Ya, ya se acabó. Ya no vas a hacer más nada. ¿Y este man qué? Yo te voy a dar... No, bueno, ahora el tema sigue con el pollo. Para el que quiere de sal, para el que quiere de sal, míralo. Pollito brote. Mira el pollo, papá. Él es amargado. ¡Ah! Él es amargado. Mira, yo creo que nos vamos a la red VIP.